El cantón Ulapa Arriba de Zacatecoluca fue el lugar en donde cuatro efectivos de la Fuerza Armada se enfrentaron a tiros con un grupo de entre 25 y 30 pandilleros. Los militares, miembros de la Fuerza de Tarea Ares, realizaban un patrullaje en la zona cuando fueron sorprendidos por delincuentes, quienes con armas largas los atacaron y sin mediar palabras inició el fuego cruzado. La patrulla andaba aquí en el sector de patrullaje, entonces ellos abrieron un juego contra la patrulla y la patrulla lo que hizo es responder el ataque. Y ahí pues ya se vino más el apoyo y es el resultado que hay ahorita. ¿Cuántos son? Nueve muertos y dos heridos. Nueve pandilleros perdieron la vida y se incautaron dos fusiles M16 y un arma corta. De inmediato inició un operativo de búsqueda en conjunto con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Ambas instituciones echaron mano de sus grupos élites. El director de la PNC llegó a la zona y asegura que en Zacatecoluca ocurre un fenómeno. Los pandilleros buscan refugio en las zonas rurales. Eventos como este, lamentablemente, se han dado varios acá en el Departamento de la Paz. Pero eso ha sido producto de que persisten algunos grupos en las áreas rurales que permanecen ocultos, que se esconden. En este caso, como en otros que ya ha habido también, se ha dado que ellos se han resistido con violencia. Y pues eso ha dado como resultado que en cumplimiento del deber, en legítima defensa, también nosotros las instituciones debamos hacer uso de las armas de fuego de una forma legítima, ilegal y técnicamente correcta. Pero además envía un mensaje a los grupos delictivos. La Fuerza Armada y la PNC trabajan para combatirlos. Para muestra, la orden del presidente de la República de la creación de tres batallones militares y una unidad especializada de la policía. La situación delincuencial, asegura Ramírez Landaverde, presentará mejoras en corto tiempo. Los grupos delincuenciales están procurando incrementar los hechos de violencia como una forma de hacer retroceder, de que se desista de algunas acciones que se están llevando a cabo. Y esa es la razón por la cual nos hemos venido preparando. La situación del país, en lo que a seguridad se refiere, tiene que mejorar. Esta situación se tiene que resolver. Tras el enfrentamiento, el cantón Ulapa Arriba fue militarizado. Hubo algunas retenciones, pero en ningún caso fue comprobada su participación. Tras un fuerte operativo de búsqueda, no se logró la captura de los pandilleros que participaron en el ataque. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.